14 de mayo de 1916, Freddy fue enviado al Somme y el regimiento de Emil se acuarteló junto a una aldea en una colina. La aldea se llamaba Bocua. Aquí el conflicto se desarrollaba bajo tierra. A refugio en sus trincheras, ambos bandos cavaron túneles y galerías. La guerra subterránea había empezado. Hola a todos, soy DomPJC y esto es Valiant G. Estoy un poco deprimido. Bueno, deprimido tampoco, enfadado, más o menos, sí, pero tampoco mucho, porque lo que pasó, pasó ayer. ¿Y qué pasó ayer, me diréis? Pues que grabé, aparte de grabar también Battlefield, que tuve un problemilla. Y es que, bueno, pues la mitad del vídeo, que fueron los primeros 20 minutos o 15 minutos, pues no se grabaron, o sea, se grabaron, pero se grabaron mal. La imagen, pues se grababa mal. Os lo voy a ir explicando a medida que avanzo en el juego mejor, para no perder tiempo. Vemos que este señor dice SOS, socorro, ¿no? Que alguien necesita de nuestra ayuda, por lo tanto nos tenemos que mover. Y, bien, ¿qué pasó ayer? No, ayer para mí, para vosotros será dentro de 3 días, o sea, hace 3 días a lo mejor, posiblemente. Esto no nos dejan pasar, genial. Muy bien. El perro, lógicamente, lo vamos a tener que meter por aquí o algo, ¿no? No, de momento no. Por aquí sí. ¿Para qué? Para bajar. Por aquí no puedo pasar todavía. Así que, nada, bajamos. Bien, ¿qué pasó ayer? Pues que grabé Battlefield, grabé un capítulo, capítulo 4, puede ser, no recuerdo ahora mismo. ¿Y qué pasó? Que los primeros 20 minutos, cuarto de hora, no se grabó. Cuidado aquí, porque aquí morí. Y dirás, ¿cómo que has morido? Han morido, ojo, ojo, han morido. ¿Cómo que has muerto, Pablo, si no has jugado? ¿Esta es la primera vez que juegas? No. Esta es la segunda vez que juego. La primera la jugué ayer, después de jugar a Battlefield, que después de ese pequeño problemilla, pues jugué a Baleanger, dije, venga, tranquilidad, vamos a desagarnos, y ya está. Además, tampoco fue un problemilla muy largo, porque, cuidado aquí, porque aquí también morí, por subnormal, porque creía que el humo no me iba a matar. Bien, ojo ahí, que tenemos una lata, que, ¿para qué estiréis? Dice, hombre, si vienes para mí, mejor. Le hemos puesto nombre al perro, se lo puse en el capítulo, que se llama Curro. Gracias, Curro. Y, ¿para qué necesitamos esta lata? Pues, obviamente, para tirarlo aquí. Me voy a dejar un poco, que con mi suerte, a lo mejor me revienta una mina. O una mina, o un cañón de estos. Bien, ya podemos bajar. Obviamente, todo el camino es, o sea, es que no hay más, no podemos pasar por ningún sitio. Este nos pide una TZT, que será para explotar, ¿no? Aquí, cuidado, que si permaneces mucho tiempo, supongo que te mueres. No lo sé, no lo sé, porque no lo he probado, pero es lo que creo. Es Vodafone, digo, perdón, es lo que creo. LOL, habéis visto el de arriba, no me acordaba de eso. Esto lo podemos romper, perfecto. Bueno, después de grabar lo que viene siendo Battlefield, 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 Battlefield. Ojo, esto era muy sencillo, lo descubrí rápidamente y no me llevó muy... Es que el capítulo, es lo que me mejoró, va. Lo que me mejoró, va, es que cuando grabé esto, fue uno de los mejores capítulos. O sea, fue la leche el capítulo. Comentado, todo, todo. O sea, veía todas las cosas bien, etcétera. O sea, fue la leche, pero nada. Ah, venga. O sea, no se grabó nada. No fue como en Battlefield, que sí se grabó esos 20 minutos. Pero hubo problemillas de que, en plan, de que se entrecortaba. Ya lo expliqué yo en ese vídeo. O sea, lo expliqué con anotaciones, lógicamente. Aquí había que ir primero a la derecha, si no me equivoco. O primero a la izquierda para coger dinamita. No, dinamita también tenemos aquí. Genial. Cierto. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Puedes romper lo que está allá abajo. Es que esto también lo hice rápido. O sea, no fue algo que... Que fuese lento. ¿Vale? Vamos a ver si lo revienta. No, no lo he reventado. Porque mi puntería es penosa. Aunque en el capítulo que grabé, sí apunte bien. Pero bueno, da igual. No pasa nada. Bien. Ahora tendremos que volver con el perro. Y ya está. Aquí, vale. Bien. Una vez hecho esto... Por cierto, yo aquí puedo ir, ¿no? ¿Puedo ir? ¿Círculo? No. Tiene que ser por el otro agujerito. Por aquí. Perfecto. Así que... Ojo. Aquí... Bueno, después lo hago. Bueno. Lo que os digo, ¿no? Grave Battlefield. Tuve ese problema. Y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aparte de ese problemilla. Pues lo que pasó... Bueno, ya lo he explicado, ¿no? Que los primeros 15 minutos y 20 minutos se entrecortó. Por lo tanto, lo tuve que eliminar esos minutos. Y ya está. Por suerte, por mucha suerte, no habíamos hecho prácticamente nada. Simplemente hacer de recadero. Prácticamente. Ir en lancha de un sitio de un punto A a un punto B a un punto C. ¿Vale? Simplemente. Bien. ¿Ahora qué vamos a hacer? Yo aquí creía al principio que había que desbloquear esto. Más que nada por un objeto o algo. ¿Vale? Pero resulta que no. Lo intenté otra vez. Porque quedaba todavía un poco de arena arriba, como veis. Pero no me fijé que esto ya no llegaba. Por lo tanto, explotó ahí una y ya está. En fin. Lo que tenemos que hacer, lógicamente, es... A ver. A ver si es esto. Ahí está. Es simplemente llevarlo a la otra parte. Que no tarde apenas nada, pero algo tarde. Bien. Venga, corre, 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 corre. Antes de que explote. Y ¡Bum! Perfecto. Genial. Este tío sale. Y este tío tenía un... Ahora lo veréis. Tenía lo que necesitábamos nosotros de la TNT para explotar. ¿Vale? El mecanismo. Que es esto que veis ahí arriba. Lo tenía en la mano. Es que primero yo entré en esta sala. Y claro, lo vi y dije, bueno, como está, porque estaba acorralado ahí, pues no podía pillarlo. Por lo tanto, pues tuve que hacer todo lo que he hecho yo ahora. Bien. Una vez que tenemos esto ya en la mano, podemos dárselo al nota. Que decía, bueno, que nos pedía para explotar otro camino. Bien. Una vez dicho todo esto, por aquí podemos pasar. Que yo creía que no íbamos a poder pasar el círculo. Muy bien. Y, y... Bueno. Después de grabar Battlefield, ¿qué pasó? Pues que grabé Valianger. Porque dije, bueno, venga, voy a salir de Battlefield. No voy a grabar un capítulo más ni nada. Y voy a grabar lo que viene siendo Battlefield. Ahí, perdón. Valianger, que además me gusta el juego. Y hacía tiempo que no grababa. Y eso, el perro va a pillar, ¿eh? Madre mía el perro, chaval. Curro. Se llama Curro. Hola, señor. De nada, señor. Bien. Ahora podemos ir por aquí. Y ya está, me parece. Si no me equivoco. Correcto. Y aquí a lo mejor pillamos algo. Pero no sé si es... Algo interesante. No, parece que no. Aquí seguramente sería un objeto que lo vamos a ver ahora. Para que lo veáis. Dispositivo de escucha. El último es el único que no vi. Farol de trinchera. Amigo mío. Vale. Por lo demás, mira. Esto es para el perro. En pastillas. Bueno. Creía que era una lata, pero era pastillas para la garganta. Boletín de noticias. Cable telefónico. Y dispositivo de escucha. O también llamado... Ahora no me acuerdo el nombre. O sea, lo dije en el capítulo, pero... Ahora no me acuerdo el nombre. Aquí creía que había que tirar dinamita o algo. Iba a volver. Pero dije... Pero excavé un poco. Y ya no pude volver. Así que, bueno. Sé que no hay que hacer eso. Hola. ¿Puedo excavar? Gracias, chaval. Se me había quedado bloqueado. Aquí estaba... ¿Qué cojones ha sido eso? Da igual. Aquí, justamente donde estoy yo, estaba la lata esa de aspirina. Si no me equivoco. Así que, bueno. Aquí tenemos un señor con un pajarito. El cual... Acaba de morir. Oh, pobrecito. Aquí creía que teníamos que pillar el pico. O hacer algo con el pájaro. Pero no. Simplemente para adelante. Y ya está. Aquí un alemán pidiendo socorro. Auxilio, socorro, socorro. Y, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar salvarle la vida. Más a la derecha. ¿Qué es lo que hay? Nada. Está bloqueado. Así que, venga. Vamos a salvarle la vida. Y... Claro. Una vez hecho esto, dije yo... ¿Veis que al fondo? Al fondo. Hay un contrapeso. Y si yo hago así y intento bajar, ¿qué es lo que pasa? Que, amigo mío, que sube. Por lo tanto, obviamente, la primera vez me bastó. Y entonces ya dije que era con el perro. O sea, es lógico. Así que, nada. El perro le salva. Y genial. Hemos salvado a un enemigo. ¿Qué hará este enemigo? Tanque. Tanque Gracia en alemán. Así que, genial. Dice que por la izquierda está cerrado. Así que, por la derecha, ¿no? Madre mía. Inteligencia alemana. Y este ha sido el mismo comentario. En fin. Bueno. Pues grabé lo que viene siendo Valiant Herr. Y... No me grabó. Estupendo. 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 Así que, nada. Lo estoy regrabando otra vez de nuevo. Con, obviamente, todo el objeto ya lo he encontrado y todo. Y sé la historia completamente. Pero... Voy a hacer como que no sé nada, ¿vale? Para que, obviamente, también os pongáis la situación, ¿no? Porque si os adelanto cosas, pues... No tiene gracia. También os diré dónde morí. Donde... Qué es lo que me costó. Pero no me costó nada. En este... Eh... Justamente en este capítulo no me costó nada. Lo vi todo muy bien. A ver. Eh... Hola. Le das a... Ahí está. Que le había dado a X. Le había soltado un momento. Pero... Se me había quitado. Perfecto. ¡Salgamos, compañero! Ya hemos hecho otro amigo. ¡Vamos! ¡Bien! Aquí tenemos que empujar simplemente. Y ya está. Así que... Venga, curro. No te quedes atrás. ¡Vámonos! ¡Ay, señor! Aquí creía que había que excavar. Pero no. Como veis, no se puede excavar ni nada. Y aquí lo único que hay que hacer es... Subir. Porque nuestro compañero ya sabe que es francés. Y está diciendo que arriba están los franceses. Que yo me voy con ellos. Así que nada. Hasta luego. Un placer. ¡Oh! ¿Y estos alemanes? Me están diciendo que no suba. Pero, ¡eh! El alemán al cual hemos salvado nos está defendiendo y nos ha salvado la vida. Porque obviamente los otros alemanes nos van a matar, ¿no? Así que nada. Volvemos otra vez con el nota que nos había dicho que salvásemos al de abajo. Y ahora nos dice que movamos una especie de vagoneta. ¿Qué contendrá la vagoneta? Yo ya lo sé. Bueno, en esta ocasión no lo sabía todavía. Pero ya os diré cuándo lo sé. En fin. El perro se va a ir por ahí. Genial. Y, fijaos. Aquí ya puedo entrar. Pero no entré. ¿Y por qué no entraste, Pablo? Porque obviamente ahí va a haber algún problema. Por lo tanto, vamos a irnos a la derecha. Bien. Vemos en la derecha que aquí había un señor excavando, intentando excavar. Y otro señor que hacía que no pudiésemos pasar. Ahora ya podemos pasar. Genial. Pues nada. Pasé. Más que nada para ver si había algún objeto. Y mira lo que me encontré. Un agujero. ¡Hola! No hay nadie. Bueno. O no se ve nada. Así que obviamente hay que bajar porque ahí hay una especie de ascensor. Todo eso lo comenté. Lógicamente aquí dije. Oh. A ver si se puede abrir. No. No se puede abrir. Bien. Así que nada. Vamos por la derecha. Anda, botella. ¿Por qué no? Voy a coger una. A lo mejor me hace falta. Bien. Anda. Mira. Una manivela ahí arriba. Vamos a dispararle. No. Mejor no. Primero vamos a excavar aquí. Porque aquí creo que había algún objeto. Pero no lo recuerdo. ¿Vale? No me acuerdo yo. Obviamente. ¿Vale? No fallé en el otro capítulo. Eh. Pero aquí falló. ¿Por qué? No lo sé. En fin. A ver ahora. Ahora se ha montado el perro conmigo. La otra vez no se montó. Pero bueno. Esto simplemente hay que quitarlo. Más que nada para que la vagoneta pueda pasar. Y diréis. Ahora mismo no tiene nada de sentido. Esto también lo quité. Ahí está. Y aquí vemos que el perro puede ir por aquí. Y anda. Aparece arriba. ¿Qué habrá arriba? Yo creía que iba a haber algún tipo de objeto. Más que nada porque el ascensor me podía llevar hasta arriba. Pero no. El ascensor no me podía llevar hasta arriba. Y no podíamos pillar esta llave. No la podíamos recoger. Ahora ya sí podemos recogerla con el perro. Así que bueno. Dije que era una llave que serviría para abrir algo. Eso lo dije antes incluso. De llegar aquí donde estoy. Pero bueno. La verdad es que me encantó ese capítulo. Pero bueno. En fin. Lo bueno. A ver hijo mío. ¿Quieres venir para acá? ¿Curro? ¿Curro? Vale. Buen chico. Pero. ¿Qué es lo bueno de regrabar un capítulo? Aparte de que te enteras un poquito mejor de todo. Dentro de lo que cabe. Siempre algo te enterarás nuevo. Un poquito mejor. O comprenderás algo. Buen chico. Y bien. Como veis ahí hay un cuadrado rojo. El cual. Pues obviamente. Hay que poner esto. Y. Tachán. Ya tenemos la vagoneta. Y dije yo. Hmm. La vagoneta. ¿Qué cojones tiene que tener? Parece que llevará como. No sé. Bueno. Mejor nos lo digo. A ver si vosotros. Os lo imagináis. Porque aquí yo ya estaba hablando. Y ya aquí es cuando ya dije lo que llevaba. Así que bueno. Vamos a ver. ¿A vosotros se os ocurre que podría llevar. Esta vagoneta. Hmm. Si. No. Pensadlo. Pensadlo. Estamos aquí en una trinchera. Tenemos arriba alemanes. Hmm. No sé. No sé. Hmm. Vemos aquí un montonazo de dinamita. Que antes no estaba. Eh. Uy. ¿Qué está pasando? A lo mejor es que se ha agotado la dinamita. Necesitan más dinamita. Y. ¿Qué habrá en el carro? Sí señor. Más dinamita. Así que nada. Vamos a descubrir el pastel. Tachán. 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 Espero que no haya ningún problema con la grabación. Esta vez me ha asegurado. El problema también es la seguridad que muchas veces te ofrecen. ¿No? Fijaos todos los alemanes que. Ojo. ¿Quién es ese? Sí señor. Nuestro amigo. El que nos ha salvado. Nosotros le hemos salvado a él. Y él nos. O le hemos hecho un favor. Porque tampoco estaba muerto. Eh. Estaba boca abajo y ya está. Y ahora. Lo hemos matado. Así que bueno. Obviamente nos sentimos tristes. Los oficiales franceses se jactaban de las graves pérdidas del enemigo. Emile. Lleno de rabia. Rechazó ser condecorado por lo que consideraba un acto de cobardía. Pero Emile y Freddy se complacían por haber salvado al padre de Ana de las garras del varón Bontorff. Su labor científica ya no podría usarse para fabricar armas de guerra. Como las buenas noticias escaseaban, querían saborear este momento. Pero Ana trajo una noticia terrible. Carl es el alemán, el novio de la hija de este señor. De nuestro protagonista. Y ha muerto. Al enterarse de su muerte, el dolor se apoderó de Emil. El problema también es que ahora no me entristece tanto cuando yo lo jugué. Ahora ya prácticamente ni me entristece. Pero cuando lo estaba jugando estaba diciendo que qué putada, que no sé qué. Cinco días antes en el campo de prisioneros. Si os acordáis, en capítulos anteriores o en el capítulo anterior, mejor dicho. Pues resulta que nos pillaron. Pillaron a Carl. Así que nada. Pillaron a Carl. Y bueno, hasta ahí sabemos. Así que ahora estamos huyendo. Corre, 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 corre. Y aquí hay tres objetos. Ojo aquí porque me puse todo nervioso. Mierda, no puedo. Habrá que entrar. Pero aquí justamente, tachán, me encontré a esto en nota. Y dije, no entrarán, ¿no? Porque como entré estoy perdido. Pero igual la sorpresa. Correcto, de que entran. Por lo tanto, baja. Ojo, ojo. Ojo, ojete. Aquí estaba yo. Aquí en esta parte, por si acaso. Pero no se da cuenta del agujerito este. Así que genial. Menos mal. Así que nada. Se largan. Y se largan abriendo paso por aquí. Decidiendo, oh, lo habrá saltado. Será, yo que sé. Alguien que salta mucho. No se me ocurra ahora mismo nadie que salte mucho. Yo que sé. En fin. Aquí me pillaron. ¿Aquí me pillaron? No, aquí no me pillaron. Aquí no me pillaron. Aquí dije que este faro. Si hubiese estado un poco más... Mejor puesto. Hubiese sido muy bueno. Por aquí creo que había un objeto. No estoy seguro. Aquí. Justamente aquí había un objeto. ¿Vale? Por cierto. El objeto de este nuevo capítulo. Entre comillas. Porque... Sí. Es otro nuevo capítulo. En realidad. Diarios. Diarios no. No le hay nada de esto todavía. Porque... Si no os haréis spoiler. Pista. No. Pista no. Soy tonto. ¿O qué? Hecho histórico. Diarios. Hecho histórico a lo mejor. Sí. Vale. Aquí vemos... Ah, pues no. Me equivoca. Objetos. ¿Tantos objetos hay? Ah, bueno. Pues mira, tía antes. No, no. No me acordaba de tantos objetos. Creía que había tres. Pero bueno. Se me va la olla. Corre Pablo. Que se acaba de ir uno hacia la izquierda. Y cuidado aquí. No me la voy a jugar. Así que venga. Ya. Dale, dale, dale. Y aquí me pillaron. Dentro de poco. Aquí no. Esto está muy chulo, ¿eh? Esto está muy chulo. Lo que hay que hacer aquí era... Todavía no. Todavía no. Ahora sí. Me cago en todo. Y voy lento. Mierda. ¿Por qué lentitud lo has hecho? Me encantó esta escena porque lo calculé todo genialmente. Y lo voy a calcular otra vez bien. Pero ahora no tiene tanto mérito como la primera vez. ¿Veis? ¿Eh? Dije, no me la voy a jugar pasando. Porque el otro se va a dar la vuelta. Y fijaos que aquí no me... Ven. Madre mía. Con el joystick que tengo problemillas. En fin. Ya podemos pasar. Y... Corre, 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 corre. Y nada. Seguimos avanzando. Avanzando hacia la huida. Y aquí dije yo... Bueno, aquí no. Al principio dije a lo mejor... No morimos. A lo mejor todo es mentira. Vamos a ver qué pasa. Porque este juego la verdad es que es bastante durillo. Fijaos. Aquí tenemos una palanca. Pero no la pillé. ¿Por qué no la pillaste, Pablo? Porque dije... Bueno, aquí tiene que haber a lo mejor algún coleccionable o algo. Así que nada. Miré esto. Que no podíamos hacer nada. Y dije... Bueno, voy a subir al árbol. Y... ¡Hala! Fijaos. Justamente el mismo momento. Me encontré a este alemán diciendo... Ostras, no creo que suba, ¿no? Por aquí no hay nada. Y por aquí... Tampoco, ¿no? ¡Oh! Pues sí, anda. Una caza árbol o algo. Vale, me quedé aquí mirando un tiempecillo. A ver si subían o no. Pero no subían. Así que bueno. Obviamente... Bueno, aquí tenemos las manzanas del Minecraft. Que son doradas que... Estaba yo dando la X. Pero no. Hay que pegarle un puño para que se cayesen. Así que... Ok. Para que se caigan, ¿no? Mejor dicho. Así que bueno. Los notas se quedan sobresaltados. ¿Cómo van a...? ¿De dónde han aparecido estas manzanas chetadas, no? ¿Me voy a comer una? No. Sí, no. Están manzanas de oro. Madre mía. En fin. Bajamos aquí. Como los notas están mirando las manzanas. Porque son tontos perdidos. Pues... Ahora podemos levantar esta... Este puente levadizo. O esta puerta levadiza. La cual, como veis, es bastante lenta. Y obviamente nos hubiesen pillado. Así que la verdad es que es todo bastante ingenioso. Así que siempre, siempre os recomiendo ir primero a los caminos secundarios. Porque seguramente vais a tener que ir. Aquí teníamos otro objeto. ¿Vale? Así que nada. Y por aquí nada más. Así que tenemos que subir. Y... ¡Oh! Cuidado con el señor este. Cuidado con el señor este. No sube. Me parece que tampoco sube. Pero aquí tenemos... Anda. ¿Y esto? Ta-ta-ta-ta-ta-tan. Ponemos esta manivela. O sea, usamos esta especie de manivela. Para hacernos una pasarela a los otros árboles que están conectados. Y estos señores, pues, se han llevado a manzana de oro para venderla, supongo. Ya podemos abrir, por fin. Ya que tenemos estos alicates, ¿no? Gansúa. No, alicates. Yo soy tonto y digo gansúa. Alicates, Pablo. Alicates. Así que bueno, ya podemos avanzar. Y como iba diciendo. Que es lo bueno de repetir un capítulo. Aparte de que te enteras un poquito más de la historia. Ojo aquí. Me la juego, me la juego. No, 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 no. Me hubiese... No, me hubiese pillado, Pablo. Aquí, dije yo. No me va a pillar. 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 Pero es que aquí había otro señor. Ahora viene. Ahora viene. Me cagué un poco de miedo y bajé un poquito. Y esperé. Aquí creo que había otro objeto. Sí. Me parece que había un pergamino. Así que nada. Venga. Una, dos y tres. Perfecto. Y. Ojo. Anda. Perfecto. ¡Pum! ¡Ostras! El nota del fondo. ¿Ves que pone...? ¡No, no, 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 no! Me ha pasado lo mismo que en el capítulo. Me ha pasado lo mismo. Que me he dado cuenta tarde. Fijaos. Aquí tuve un fallo. Algunos se darán cuenta. Pero a mí... Aquí me pillaron porque creía que aquí no me iban a ver. Pero sí me ven. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente después lo entendí. Y es coger el monigote este. Y. ¡Pum! Ya está. Simplemente. ¿Habéis visto qué gracia? Está bastante bien, ¿eh? Ahora lo pillamos de nuevo. Y lo tendré como que poner unas dos, tres veces más. Como mucho. Así que nada. Ponemos esto aquí. Y ahora sí. Yo creo que lo ponemos una vez más. Y se acabó. Venga. Corre, corre, corre. A ver si me da tiempo. Y. Ahí. A ver si podemos pasar ahora o no. ¡Uah! ¡No! ¡No! Me cago en todo. Me cago en todo. Sí, tonto. Por jugar, mira, Pablo. Por jugar. En fin. Da igual. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Relax. Relax. Mira que... Es que... Es que soy tonto. Es que soy tonto. Pero bueno. Ahora ya no me van a pillar. Lo voy a poner una vez más. Eso sí. O dos veces más si hace falta. Aunque espero que no haga falta. Creo que no. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Me la juego otra vez. Mira, me la juego sin nada. ¿Por qué? Porque me acuerdo de que no había que pillarlo. Aquí dije que... Porque también lo solté y dije... Seguramente no nos dejarían con el monigote. Ojo aquí. Que mira que chulo, ¿eh? Nos camuflamos. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba el que se camufló también con las ovejas? En la... Iliada, ¿no? Creo que era. No, no me acuerdo. En fin. No me acuerdo de quién era. Uno que tenía como... El marido de Penélope o algo así. No, no me acuerdo. Era algo griego. De historia. Cuidado aquí. Cuidado aquí porque las ovejas se te van. Y estaba gracioso eso. Pero bueno. La verdad es que el juego me encanta. La verdad es que es muy chulo. Madre mía. Aquí, ojo, que nos ponemos con otra oveja. Genial. Que por cierto, habría que esquilarlas un poco. Madre mía con el pedaje que tienen, ¿eh? Chaval. Esto tiene que abrigar, pero bastante. Así que bueno. Nos vamos por aquí. Dije, bueno. Aquí tengo que estar tranquilo y observando dónde están los objetos. Porque creía que esto ya era el final. Incluso volví atrás porque me asustaba de que me hubiese dejado algún objeto. Pero no. Ojo, se hace de noche y ya podemos pasar. Aquí me pillaron una vez mínimo. Dos como mucho. Creo que dos. Pero no lo recuerdo. Una seguro. Mierda. Ostras, chaval. Qué mal lo he hecho. Qué mal lo he hecho, pero llegó a tiempo. Madre mía. Casi, casi. Y aquí en este árbol había otro objeto. Justamente aquí abajo. Donde estoy yo, mirando. Que ahora lo vais a ver. Aquí. Justamente aquí. Así que nada. Seguimos pasando. Y seguimos avanzando. Y ya por aquí, pues prácticamente está esto ya hecho. No me acuerdo ahora de qué pasaba. ¿No? Ah, sí, sí, sí. Sí que me acuerdo. Sí que me acuerdo. Fijaos, me están persiguiendo todos. Me han descubierto así por la cara. Y obviamente por aquí no hay ningún objeto. Y hola. Venga. Nos vamos por aquí. Aquí creía que había que hacer algo. Con el nota. Y lo que había que hacer primero era esta. Esta fue la segunda vez que me pillaron. Y ahora ya. Sí puedo hacer con este. Que era mi otro compañero. Que nos escapamos. Que yo no me di cuenta. Que es Wilfred. Y correcto. Ya sabéis lo que vamos a hacer, ¿no? Nos hemos fijado en la chapa. Pues lo que vamos a hacer es quitársela. Y ponernos. O sea, darle la nuestra. Por lo tanto verán que el muerto se llama igual que nosotros y se creerán que somos nosotros. Porque ellos no nos conocen a nosotros. De cara. Pero para los que sí nos conocen, pues verán que he muerto. Por lo tanto estoy vivo. Y eso me alegró muchísimo. No sé cuánto ha durado el gameplay. Aquí voy a terminar. Aquí lo voy a dejar. Madre mía, que son. Muchos. Muchos. Un gran avance en un conflicto que literalmente se había empantanado. Pero el varón von Dorf también quería deslumbrar a sus superiores en esta batalla. Fijaos el tanque. Madre mía. O sea, el nota viene siempre con cosas nuevas y mejores. Bien. Aquí fui por la izquierda pero no había ningún objeto. Así que nada. Y no avancé más. Aquí me despedí. Y es lo que voy a volver a hacer. Bueno, eso sí. Me despedí diciendo que leyeseis los diarios. Así que lo voy a poner. Mientras comento. Bueno. Del 1 al 9. El 1 sería el principio. Este tío se llama. No me acuerdo de cómo se llama el nota este. Perdonadme con los nombres. Pero es que los nombres. Ah. Es lo que me cuesta. En fin. Sabréis los nombres porque uno se refiere a uno, otro se refiere a otro y los nombran y demás. Pero bueno. De todas formas diré algunos nombres que sí. Por ejemplo, Carl es este. ¿Vale? Ana es esta. Este es el estadounidense que es Freddy. ¿Vale? Ahí lo ponen. Todos me llaman Freddy el afortunado. Y esta chica. Y esta chica. No me acuerdo. Pero tiene un hijo. ¿Vale? Que se llama Víctor. ¿Y de quién es el hijo? ¿Quién es el padre? Anda. Pues el padre es el novio. Obviamente. Es este. El alemán. Y bueno. Voy a poner la historia. Tampoco lo quiero explicar. Más que nada porque se va a hacer un poco tedioso. Y también os recomiendo. Os recomiendo. Pero muchísimo. Que veáis. O sea. Que veáis todos los capítulos. Porque son la leche. O que juguéis al juego. Pero que los veáis todos. Porque la historia es buenísima. Recordad darle a pausa. ¿No? Para leerlo y demás. Que es muy interesante. Así que nada. Espero como siempre que os haya gustado. A mí la verdad es que me molestó mucho. Que se haya fastidiado la grabación. Si algo sale mal. Y tengo que repetir un capítulo. Obviamente lo digo. Para que no os creáis que soy un pro. Ni nada. Me gustaría. Pero la verdad es que el capítulo que hice. Me salió bastante bien. Pero bueno. ¿Qué decir? Eso que me molestó bastante. Y ya está. Es lo único. Espero que este esté bien. Como siempre. Y hay un problemilla. Voy a dejar aquí al aire libre. Bueno. Es más. No. Sí. Bueno. Sí. Venga. ¿Por qué no? A ver. Hechos históricos. Eso sí. Para que lo podáis leer también. Mientras tanto. Hay una cosa que es muy curiosa. ¿No? Que uno al principio. Mira la grabación. Mira que esté todo bien. Pero a medida que se va acostumbrando a que todo siempre esté bien. Pues resulta que luego pues pasan cosas y claro. Te pasa por no mirar siempre. Así que bueno. Son algunos palos que te da la vida. Bueno. Palos. Ojo. Que lo que me ha pasado es una tontería. ¿No? Pero bueno. No sé. Hay que aprender de ello. Y a siempre. Yo por lo menos últimamente. Durante una o dos semanas. Voy a estar mirando siempre la grabación. De que siempre vaya bien. Antes de. Bueno. Cuando le dé a grabar. Siempre. Estaré un minuto mirando que vaya todo bien. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós.